Si nosotros tenemos estrés, impacta aquí, impacta acá, en los dos lados. Si nosotros sentimos placer al comer algo, pues obviamente impacta aquí, impacta acá. En el intestino tenemos neuronas, tenemos neurotransmisores. Hay conexiones a través de esos neurotransmisores que hacen que nuestro cerebro funcione. ¿Ok? Pero se ha perdido este equilibrio en nuestra microbiota o microbioma. En nuestro cuerpo tenemos muchas mucosas. Mucha gente le llama microbiota a los diferentes ecosistemas bacterianos que están en nuestras diferentes mucosas. ¿Ok? Pero tenemos un ambiente en común que se llama microbioma. ¿Ok? Y tenemos que tener en equilibrio este microbioma. Se ha perdido este equilibrio. Y estamos viéndolo en niños, en adultos y en adultos mayores. En el parto, cuando el niño pasa por el parto, es tan importante que pase por ahí. Porque alimenta este microbioma que va a ser útil para toda su vida. Estamos hablando de que cuántos niños con cesárea y desde cuándo están utilizando la cesárea para que los niños nacen. Ya no es como antes. Antes era parto natural. ¿Sí? Ahora todo es a través de cesáreas. ¿Ok? Entonces se ha perdido esa situación. La alimentación ha cambiado muchísimo. Los carbohidratos industrializados, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. No está diseñado. Y esto impacta en nuestro microbioma, por supuesto. ¿Y para qué nos impacta más? El agua clorada. Todos consumimos agua clorada, nos bañamos con agua clorada. O sea, eso también impacta en nuestro microbioma. Entonces, estamos expuestos a este desequilibrio en nuestro microbioma. ¿Qué sucede? Se ha visto que hay enfermedades como, por ejemplo, en niños como autismo, como hiperactividad, en pacientes mayores como Alzheimer, depresión, etc. Que están impactando muchísimo y que se ha oído que cada vez la gente está más deprimida, etc. Entonces, si nosotros equilibramos nuestro microbioma, entonces vamos a tener mejores resultados con los tratamientos médicos. Es decir, si hay un niño autista que tiene problemas, obviamente, y que no está reaccionando bien con su tratamiento, si nosotros equilibramos este microbioma, va a impactar más su tratamiento médico y va a tener una mejor evolución. Y si nosotros tenemos microbiomas estables, vamos a prevenir enfermedades neurológicas y, por supuesto, del aparato digestivo. ¿Qué sucede? Nuestro intestino, a pesar de que está adentro, todavía es un sistema que es endógeno. O sea, aunque no esté fuera, es... Eso no lo voy a decir. Ahorita lo voy a decir. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí es, ese microbioma lo que va a hacer es ser selectivo en patógenos negativos y ser selectivo en que entren los nutrimentos adecuados. Linc es un ingrediente activo que es el ácido butírico. El ácido butírico, ustedes lo pueden encontrar en las mantequillas que antes no eran pasteurizadas. ¿Ok? Ahorita ya está todo pasteurizado. Y esto hace que esta fibra se fermente mucho mejor y haga una barrera que protege nuestro intestino y hace esta mucosa súper fuerte y selectiva para todos los patógenos negativos. Y nuestro sistema inmunológico, que está presente ahí hasta un 80%, reaccione como debe de ser. Por eso ahorita hay enfermedades gástricas que son autoinmunes, porque impactan en nuestro sistema inmunológico. Entonces, Linc tiene este ácido butírico encapsulado, no hay ningún producto así, que llega a ser absorbido en el intestino, regulando este microbioma, además de tener otros probióticos. Y esto hace que funcionen nuestros probióticos y nuestro microbioma esté más estable. Entonces, eso hace que tengamos la angelidad, tengamos un sistema inmunológico mejor, que tengamos un sistema inmunológico mejor. Entonces, si nosotros juntamos, es un buen aliado, Genomex con Linc, porque vamos a tener calidad de vida, mejor calidad de nuestros sistemas, y por supuesto vamos a estar libres de patógenos agresivos o patógenos negativos. Por eso me encantó el producto, soy muy emocionada y yo quise, obviamente compartírselo, no estaba dentro de lo que iba a decir, pero a mí me emociona y por eso se los crea. Gracias.